Sinaloa, ha dado inicio el debate de los candidatos a la Alcaldía de Culiatán, donde participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas. Carlos Arturo García, del Partido Independiente de Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PTPS, Robespierre Lizárraga Otero, de la coalición Por Sinaloa al Frente, PAN PASM CPRD, y Jesús Valdés Palazuelos, de la candidatura común del PRI-PVM Panal, expondrán sus plataformas y responderán a las inquietudes a la sociedad culiacanense y convencerla de que son la mejor opción para tener su voto en las elecciones del 1 de julio. Puede ver la transmisión en vivo aquí, en esta nota, presentan propuestas transmisión en vivo debate de candidatos a Alcaldía de Culiacán Sinaloa.